Música Estamos en Chicos de Clasera, que dicen que las naciones de la ARA y gracias a todos ustedes también por colaborar para esta felicidad de Jehová Y aquí estamos totalmente con ustedes, con ganar un fuerte de cada uno de ustedes porque hay Jehová en la casa Estamos muy contentos y orgullosos de hacer esta felicidad Los Jehová, no tengo duda, han sido nuestros mejores embajadores al interior del país y en el extranjero Los Jehová son, sin temor a equivocarme, una de las expresiones más jalapeñas en el arte y en la música Han sido ustedes los que han llevado a Jalapa a cada una de las giras A cada una de las presentaciones Nosotros hoy, como Ayuntamiento de Jalapa, no estamos haciendo simplemente un acto de homenaje Estamos haciendo un acto de justicia para reconocerles esa extraordinaria trayectoria Ese gran trabajo y ese gran esfuerzo que ustedes le han dedicado a la música y al arte Muchas felicidades A nombre del pueblo de Jalapa, a nombre de la administración pública jalapeña que me honro en representar Gracias por aceptar esta distinción Muchas felicidades y muy buenas noches a todos Gracias por estar aquí Nuestra capital Hasta aquí Hasta aquí Gracias por ver el video.